Hola, mi nombre es Ramón Vélez, y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. ¿Qué tal amigos? Hoy venimos deportivos, vamos a hablar un poco de ciclismo y de la cámara de la rueda de la bicicleta. Bueno, cuando yo era chico, el sistema que se usaba para la rueda de la bicicleta era este, este así, no sé si alcanzan a ver bien ahí, y era así, ustedes sacaban esto así, esto que tiene que tener, esto tiene que tener una válvula que permita vaciarla, se vaciaba así, se sacaba esto y se vaciaba la cámara, e inflarla. Entonces, ¿qué tenía acá? Esta parte negra que está acá, en realidad era una gomita así, de látex, más conocido como gomin, y el gomin lo que hacía era simplemente, había que mojarlo un poco con saliva, o con talco, se lo calzaba acá, y esto tiene un agujerito, o sea, entra por acá y sale por un agujerito lateral, que no sé dónde está el agujerito ahora, agujerito lateral, bueno, esto lo hacía de válvula, básicamente, ahora está todo podrido, pero incluso yo creo que los gomines no se fabrican más. ¿Qué pasaba? Esto, había un sistema mejor, ¿cuál es el sistema mejor? Este, que es el de la rueda de los autos, ¿sí? ¿Qué pasa? Los bicicleteros vivieron de vender gomines durante siglos, y este sistema es mejor, ¿cómo es? Bueno, se usa una herramienta como esta, se saca esto, se presiona un poquito, se desenrosca, y se saca esta pieza que está acá, ¿qué es esto? Esto es exactamente lo mismo, es una válvula, es una válvula, tiene un orín, orín, no orín, orín, acá, y esto cuando ustedes ponen el pico de la estación de servicio, de la gasolinera, digamos, se presiona acá y se abre la válvulita, no sé si alcanzan a ver la válvulita ahí, de este lado, ahí, la válvulita, y bueno, permite la entrada de aire, y cuando sacan el pico se, teóricamente, ven, ahí me parece que cerró mal, tiene que cerrar bien, si cierra bien, tiene que tener un asiento de goma, calculo yo, y debería cerrar perfectamente, una maldad que se solía hacer era ponerle, por ejemplo, acá un escarbadiente, en el pico, para que se le desinfle la rueda a alguien, eso no hay que hacerlo, eso es malo, chicos, es malo, no hagan eso, bueno, esto tiene forma así como de, como que castra con esto, esto, empujan ahí un poquito, meten, entran, enroscan y desenroscan, ¿qué pasaba? bueno, pasaba que cuando uno, bueno, hay otra herramienta que es esta, ¿no? esta, que sirve para mejorar la rosca de afuera, y sirve para esto, y esta parte sirve para mejorar la rosca de adentro, ¿eh? la rosca de adentro ahora la voy a explicar, bueno, este por ejemplo es un pico de auto, ¿eh? pico de auto, directamente, se le cortó la goma acá, y chau, y este es de camión, ¿eh? ¿qué pasaba? nosotros andábamos en bicicleta por todos lados, y solía pasar que no podíamos inflar, no había, estos picos no había para bicicleta, había de estos, entonces, ¿qué hacíamos? esto, si ustedes se fijan, tiene una rosca, y esto tiene una rosca por dentro y por fuera, no es la misma rosca, pero es casi la misma, entonces, lo que hacíamos era, poner esto así, cortábamos esto por acá, le damos, lo limamos un poquito, y entonces, inflábamos de este lado, ¿eh? al inflar de este lado, podíamos inflar en cualquier estación de servicio, ¿se entiende? y esto, este pedacito de pico, lo metíamos dentro del manillar, es decir, sacábamos la manopla, metíamos el piquito adentro, cerrábamos, y listo, y cuando andábamos y agarrábamos un pocito hacia el clín, 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 pero bueno, todo el mundo sabía lo que era, ¿eh? bueno, esto, esto acá en realidad se protege con un taponcito, que es este, ¿eh? el truquito es, ustedes terminan de inflar, ¿sí? le ponen un poco de saliva acá, ¿eh? alguna cosa asquerosa, pero los gomeros son así, eh, y se forma una, una membrana, si la membrana se infla como un globito, quiere decir que está mal la válvula, si queda perfecta, listo, agarran esto, se lo ponen acá, y ya está, ¿eh? como yo ya les dije, pasé gran parte de mi infancia jugando en una gomería y estas cosas eran moneda corriente, ¿eh? moneda corriente, bien, ¿qué otra cosa les voy a explicar? les voy a explicar cómo, por ejemplo, cómo se infla, cómo se infla con un compresor, usted tiene un compresor en su casa, ¿sí? un compresor común y corriente de, hogareño, digamos, ¿no? lo que se usan para pintar, ¿eh? y les va a venir, ¿con qué les va a venir? les va a venir con un pico parecido a este, ahí está, les va a venir con un pico parecido a este, ¿sí? este es para pintar, bien, ¿qué es lo que yo hice? bueno, yo lo que hice fue agarrar, que no sé dónde lo puse ahora, les decía, lo que hice fue agarrar el, esto que se saca, este piquito que es, es para supletear, ¿eh? para limpiar cosas y queda una rosca como esta, entonces me conseguí un pico como este, ¿sí? lo enrosco acá, ahí lo termino de enroscar, esto es una manguera de, justamente de gomería, ¿eh? es una goma que soporta bastante bien la presión, tiene una abrazadera acá y nada más, ¿eh? y del otro lado me conseguí un pico de estos, este pico no es tan fácil de conseguir, pero si lo consiguen se pueden hacer esta herramienta, ¿sí? entonces la idea de todo esto, ¿cuál era? la idea de todo esto es que si ustedes tienen una cámara como esta, ahí van a ver cómo rompo todo, bueno, esta tiene todo, tiene el pico, tiene todo, ¿sí? esta es más bien de moto, me parece, ¿eh? que tiene el pico estándar de estación de servicio, o sea, de gasolinera, presionan acá, apretan el gatillo y en teoría debería inflar como hice yo acá, ¿eh? lo pueden conectar directo, sin la válvula, pero, este, le va a costar, digamos, más trabajo sacarlo y ponerlo, porque esto tiene, esto acá tiene, bueno, vamos a cortar el aire un cachito, cortamos el aire, vaciamos, vaciamos, y esto tiene acá una unión que es así, ven, se estiran para atrás de esto y se saca, ¿eh? es una unión prácticamente estándar y permite agregar rulos de estos uno tras otro, ¿eh? y cuando lo quieren calzar, lo calzan así y ya está, ¿eh? pero ¿qué pasa? conseguir una unión de estas es más difícil, entonces, lo que tienen que hacer es, lo más práctico que pueden hacer, aunque es incómodo de usar, lo más práctico es esto, esta roja sí es estándar y se consiguen picos para unirlo con manguera, como el que ya les expliqué, que sería este, ¿eh? así que, bueno amigos, ese es el truquito que yo uso para inflar, digamos, rueda de bicicleta y para usar el compresor para inflar gomas, no se pasen porque explota la goma, la cubierta si le dan más de la cuenta explota y ahí sí que le va a salir más caro que hacer las cosas bien, ¿eh? bueno amigos, espero que les haya gustado, no olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la campanilla, ah, tenía estos picos también, estos que no sé de dónde vienen, no sé de qué son, los tengo ahí, pero realmente nunca supe bien, nunca supe bien si eran de auto o no eran de auto, si eran de otro país o no, ¿eh? yo quiero pensar que esta norma no es estándar, ¿eh? bueno, les repito, no olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la campanilla y así no ven publicidad, ¿eh? y bueno, nos vemos la próxima con alguna otra cosa de mi infancia tortuosa y aventurera, ¿eh? les mando como siempre un fuerte abrazo, chau, 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 chau.